Se dice, pues viva es la Palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada, alguna de los finos. Penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, articulaciones y lembras, y disiernes sentimientos y pensamientos del corazón. Palabra de Dios. Este texto de la Sagrada Escritura de la Carta a los Hebreos, pone en manifiesto algunas características que tiene la Palabra de Dios. En primer lugar, dice que la Palabra de Dios es viva. La Palabra de Dios, esta que está escrita, es simplemente una manifestación que se quiso guardar, porque nosotros los seres humanos somos históricos, ¿no? Y necesitamos guardar, a través de lo que está escrito, algo para la posteridad. Pero la Palabra de Dios es viva. Él viva en primer lugar, porque Dios es un Dios de vivos y no de vivos, y es su Palabra. El Dios está hablando, a las diferentes circunstancias del medio preso, cuando Jesús, en el Evangelio de Marcos, empieza su predicación, Él hace una invitación, una invitación a la congregación, pero también es un charla, palabras, y dice, Conviértanse y crean en la buena noticia. La Palabra es buena noticia porque es una Palabra viva que quiere hablar a las diferentes circunstancias de nuestra vida. Por eso en estas reuniones de grupo y de muchas reuniones familiares deben estar también inundadas y puestas en estas reuniones ante la presencia de la Palabra que es viva. Dios siempre nos habla. Dios nunca ha dejado de hablar. Y en su Palabra siempre tendrá un mensaje especial para nosotros, por eso esa Palabra es viva, porque está actuante hoy. Dios mira nuestras tristezas, mira nuestras alegrías, mira nuestros gozos, mira los problemas que cada uno de nosotros tiene y que tiene Dios. Como esa Palabra es viva, está actuando, quiere iluminar la realidad de cada uno de nosotros. En segundo lugar, esa Palabra es viva porque produce vida. En el Evangelio de San Juan, Juan Carlos 6, cuando Jesús se presenta como camino, verdad y vida, dice, yo soy camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no produce vida. O sea, ¿qué produce la Palabra en nosotros? Produce vida, porque es viva. Un muerto no produce vida. Un vivo sí produce vida entre nosotros. Y por eso la Palabra, Hebreos, cuando uno se dice, en primer lugar, por buena característica, dice que la Palabra es viva. Y en segundo lugar, dice que la Palabra es eficaz. Oiga, esta es otra característica de la Palabra de Dios. La eficacia. Cuando alguien en una empresa no da resultados, ¿qué sucede? No es eficiente. No es eficiente. ¿Por qué? Porque no está produciendo para lo que fue contratado. La eficacia tiene que ver con la Palabra, que la Palabra, aquello que contiene, se hace realidad de nosotros. O sea, Dios no habla, como muchas veces hablamos nosotros, que no tiene contenido la Palabra. La Palabra de Dios es eficaz porque esa Palabra tiene un contenido que ilumina la vida del ser humano y que ilumina la vida de ese ser humano para que sea un hombre y una mujer de Dios. O sea, para que sea un hombre y una mujer de fe, un hombre y una mujer cristianos. La eficacia tiene que ver con que lo que contiene la Palabra se realiza en aquellos que, como la Virgen María, la cogen en sí y ponen la, el sí de la Virgen María en toda la Palabra, hágase en mí según tu Palabra. Esa es una persona que está convencida de que la Palabra es eficaz. Que la Palabra tiene un contenido que se nos propone, no se nos impone, se nos propone, porque Dios sabrá de su Palabra ver y tablar un diablo con nosotros. Pero la Palabra es viva, es eficaz, es como una espada cortante de dos filos. Ustedes han visto las imágenes que presentan del Apóstol San Pablo, al Apóstol San Pablo, la imagen del Apóstol San Pablo, las presentan con dos, con dos instrumentos en sus manos. En una mano tiene los Evangelios y en la otra mano tiene una espada. ¿Por qué una espada? La tradición toma desde este texto de la Carta de los Hebreos, la espada es el signo de la Palabra, el mismo libro de la Bocalipsis. Aparece varias veces la espada proponiéndose a esos cristianos que están en tribulación en el libro de la Bocalipsis. Pero la Palabra de Dios es como una espada de doble filo, oiga, de doble filo. Si un cuchillo, usted bien cortante, lo mueve para un lado, corta. En el caso de la espada tiene dos filos, y si son cortantes, porque así lo es, pues corta para allá y corta para acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la Palabra, por donde usted quiera, la vea, la contemple, esa Palabra tiene en primer lugar una tarea. Cortar. Penetrar. Entrar en los ojos. Este es el doble filo. Como es eficaz, entra. ¿A dónde entra? A las profundidades del ser. La traducción que tengo en la Biblia de Jerusalén dice, y más cortante que espada alguna de los filos, penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, articulaciones, médulas, o sea, entra a lo más profundo del ser de nuestra historia, ilumina todo lo que puede iluminar de nuestra vida. Y, termina diciendo este versículo doce, dice, ¡Gracias! ¡Gracias!